Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el Antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual. Las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más.